Hoy os traigo uno de esos vídeos que me encantan y es que os traigo los 10 mejores beaten up que van a aparecer este 2024 10 yo contra el barrio que no os podéis perder tengáis la plataforma que tengáis así que ir sacando papel y lápiz porque la lista es la hostia no me enrollo más sponsor y comenzamos Y este vídeo ha sido patrocinado por Instant Gaming tu tienda de compra de videojuegos digitales de PC y consola aquí podéis encontrar hasta un 70% de descuento de todas las novedades de videojuegos también podéis comprar tarjetas de saldo para las tiendas de Xbox, Playstation o Nintendo y por supuesto de Game Pass una auténtica pasada si queréis ahorrar dinero comprando juegos digitales link de compra en la descripción Los beaten up, un género que me encanta también llamado Brawlers son como digo un género que adoro desde siempre un género que nos enamora a todos los que nos gustaban los arcades y que nos ha encantado aquellos que somos bastante viejunos un género que bueno se fue transformando con el tiempo en eso que luego se llamó hack and slash pero que sigue teniendo ese beaten up de corte clásico un patrón muy marcado y que sigue enganchando a mucho voy a enrollar más porque hay que empezar a hablar de este pedazo de lista y el primero que hay que ya está en PC pero creo que llega ahora a consola y es que este Slade 0x de Poppy Works que sale para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC que nos llegó en febrero pues la verdad es que es una auténtica maravilla como estáis viendo pixel art 2.5D que me recuerda muchísimo a los clásicos de Saturn a esos juegos que teníamos en aquella magnífica consola de Sega y también en menor medida en Playstation que eran como una especie de pixel art con entornos 3D con ese pixel art 2.5D la verdad es que es una auténtica pasada el juego se basa en Slade 0 de 1999 un anime que algunos conocerán y otros no y que la verdad es que tiene un pintón bastante bastante guapo si os gusta como digo este tipo de beat'n'up de scroll lateral pixel art y sobre todo violento en un universo cyberpunk para un solo jugador muy muy guapo y os lo recomiendo totalmente porque si os gusta este tipo de beat'n'up es una auténtica pasada y basándonos en otra serie clásica y es que llega Toxic Crusaders del estudio Retrowave este 2024 en algún momento nos llegará para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Xbox Series, Switch y PC como digo este juego llamado Toxic Crusaders basado en el clásico de la animación del 91 auténticos noventas se respiran en esos personajes la verdad se puede jugar hasta 4 personas en cooperativo 7 personajes a elegir que sobre todo si sois seguidores de lo que sería la obra original de la serie original pues seguro que os mola bastante la verdad es que el juego me llama muchísimo muchísimo la atención porque recuerda obviamente a las tortugas ninja en cuanto a lo que sería el tema de la animación ya que daros cuenta que es de la misma época como digo un beat'n'up clásico 2D pixel art bastante bastante chulo oye pues puede ser un auténtico homenaje a todos los que amasteis la serie y a los que amáis los 90 así que los Toxic Crusaders la última, mayor y más fea esperanza de la humanidad de la tierra y como digo los 90 son una fuente de inspiración infinita tenemos que hablar por supuestísimo de una serie que también fue ultra épica ultra famosa y con la que muchos crecimos hablo de los G.I. Joe y es que G.I. Joe War of Cobra realizado por Mapple Powered Games saldría este 2024 técnicamente en el primer trimestre pero ya vamos con retraso para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Switch y PC y bueno que deciros que deciros de G.I. Joe mitiquísima serie de animación que es de los 90 con los que muchos crecimos ¿no? en donde siempre ese ejército del cobra eran los enemigos y que muchísimos de los enemigos clásicos los vais a ver en este juego porque el juego es un auténtico homenaje a la serie tanto los personajes que puedes elegir que son también un montón como los personajes enemigos ¿no? lo que he dicho tiene cinemática como estáis viendo propia de la serie animada de los 90 así como una historia dedicada y hecha por y para el juego es un auténtico juego arcade pixel art de los que a mí me gustan ¿eh? como estábamos diciendo antes así que este tiene un pintón bestial y me recuerda muchísimo al que salió hace unos años menos de un año que era el juego de las tortugas niñas así que apuntad desde G.A. Joe grazos de cobra para este 2024 porque es un hit Ronin's Run hecho por Patrick Lebon una sola persona que bueno nos trae solo para PC un pequeño proyecto pero hay que temerle un pequeño guiño a este juego porque me gusta mucho la ambientación una historia pues muy particular un beat'em up 3D en cel shading como su primer proyecto en el mundo del videojuego en donde llamamos al Ronin's Sentakashi el cual debe vengar la muerte de su maestro asesinado durante una redada en una tranquila aldea agrícola así que dice que tienes que dominar muy bien el control para utilizar el posicionamiento esquivar, correr y derribar lo que sería a todos tus enemigos y así bueno pues vengar la muerte de tu maestro un beat'em up con ese estilo bastante chulo en donde no solo te mueves en el scroll lateral sino que también puedes moverte digamos así como hacia adelante y hacia atrás en el sentido de que hay caminitos en donde la cámara va cambiando y me gusta muchísimo el amor que le está poniendo este señor creo que hay que también dar luz a estos juegos tan pequeñitos de nicho porque este juego no tiene mala pinta bastante 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 chulo juega RAL este RONING'S RUN que para ser un juego pequeñito pues no tiene nada de mala pinta y ahora viene un juego que tiene su polémica tiene su polémica porque es un remake al más puro estilo exterior de H4 de un juego que trajo Data East allá por el 94 si no es el juego mal de cabeza un juego un beat'em up que aunque no tuvo mucho tirón aquí en España sí que ha sido un juego muy querido pues posteriormente porque gente la ha descubierto por la emulación pero sobre todo también fuera de nuestras fronteras hablo de Night Slusher's Remake realizado por Storm Trident SA son los que hacen este remake como digo para algún momento del 2024 saldrá para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Switch y PC y como digo hay mucha gente que tiene sentimientos encontrados o le da un feeling extraño y eso que como digo si lo comparamos con su versión pixelada original lo que son el diseño del enemigo los entornos hasta los bonitos de los tres personajes que podemos elegir realmente es muy fiel muy muy fiel al original pero si es verdad que el aspecto HD te choca un poco no se siente como un juego flash pero tampoco es que las animaciones sean una locura es un batiburrillo de los clásicos de terror hechos beat'em up como digo tenemos tres cazadores de vampiro y de zombie y de demonios que son los que podemos elegir en este beat'em up a tres jugadores simultáneo que bueno que como digo ahora la delicia de todos aquellos que gusten los beat'em up muy sangrientos y gores y ahora viene uno de esos juegos que es una auténtica delicia visual hablo de Rotwood de Clay Entertainment que saldría en algún momento en 2024 para PC y la verdad es que es un roguelike mezclado con beat'em up que tiene una valor de producción muy muy guapo la verdad es que recuerda mucho a lo que sería una especie como de Castle Crashers uno de los beat'em up que salió hace ya bastante años en la época de 360 Play 3 que me enamoró y como digo bueno pues nos invitan a explorar y luchar a través de un laberinto brutal en forma de bosque que bueno pues que nos permitirá ir recogiendo recompensas y encontrándonos con todo tipo de enemigos desde gigantes y feroces enemigos como estáis viendo ahí de árboles mutantes hasta pasando por hordas más pequeñas y la verdad es que está bastante bastante guapo el juego se puede jugar a cuatro jugadores o en solitario ya sabéis también cooperativo a cuatro tanto online como offline y como digo está bastante bastante chulo y es que ahora os traigo un juego que fusiona género es una mezcla de Hotline Miami mezclado con beat'em up pero que a mí me tiene loca la producción hablo de Kusan City of the Worlds lo hace Cycle from Dot y llegaría en el tercer trimestre de 2024 la ambientación la música la estética todo es una auténtica pasada en este videojuego como digo es una mezcla de disparos y de beat'em up por eso lo traigo porque también tiene un componente de beat'em up bastante marcado aunque recuerde muchísimo a Hotline Miami nos propone un universo también como estáis viendo de animales humanizados en una especie como de futuro ciberpanesco en una futura Corea que como estáis viendo pues es bastante siniestra y oscura y es que en Kusan City of the Worlds nos pone la piel de un veterano de guerra el cual tiene una especie de prótesis de combate en su brazo izquierdo y ya sabéis violencia extrema trama oscura y bastante guapo llegamos con una especie como de Doberman como de perro ahí raro bueno no sé si es un Doberman una especie como de Puma no me queda muy claro una especie como de no sé si es un Puma o un Doberman no me queda muy claro el dibujillo del protagonista y en general uno de los juegos que más me gustan pues aquí lo tenéis este Kusan City of the Worlds y por cierto lo que he dicho la banda sonora es Hit como diría mi colega de Cooking Soul Besides Breathe in the Clouds hecho por Stormy Night Interactive llegaría a PC en algún momento del 2024 ojalá también llegue a consola un beat up de scroll lateral que también pues mezcla un poquito de plataforma y bueno el juego también tiene un mensaje ecológico llevamos como a ese zorrito una especie como de perro zorrito para luchar contra todo tipo de animales contra todo tipo de bandas en pos de bueno pues de eliminar a toda esta banda que está contaminando la ciudad y hacer una ciudad pues también más segura un beat up con una historia clásica un yo contra el barrio de organización malvada quiero hundir mi ciudad que como digo es de scroll lateral no hay profundidad en el movimiento pero que nos propone oye pues una acción muy muy visual como digo sobre todo porque también tiene un sistema de combate bastante guapete en donde también tendremos una especie como de barra de energía que se va rellenando con diferentes combos que iremos también desbloqueando así que lo dicho el juego tiene muy muy buena pinta muy muy cholo una auténtica pasada ahora os traigo el siguiente es un juego clásico arcade que mezcla por los juegos pixel art antiguos no de la época de los 90 con los furros y la waifu sí una fusión un poco de aquella de aquella manera así es Maiden Cops de Pippin Games que saldría en algún momento del 2024 y es que sí lo que estáis viendo son policías waifus furras no hay más es la forma de definir lo que estáis viendo en pantalla un beat'n'up clásico pixel art arcade con este filtro de teletubo como estáis viendo en el vídeo que básicamente pues eso un beat'n'up de corte muy clásico pixel art que es pues ya sabéis de policías que quieren liberar su ciudad de los malvados bandas callejeras que no tienen muchísimas más hay tres personajes elegibles tres chicas que son las que estáis viendo en pantalla cada cual con su habilidades así que pues básicamente el típico y manido argumento clásico pero a mí la vez que me llama muchísimo la atención es el estilo pixel art y que sea tan street of rage eso me gusta me gusta muchísimo me ha llamado la atención aparte que creo que estéticamente es bastante 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 chulo así que bueno ahí tenéis las polis furros del futuro ahora os traigo un juego que no termino de convencerme lo que es la animación pero me gustan mucho los visuales y quiero vuestra opinión hablo de Mayhem Brawler 2 Best of the Both Worlds lo trae Hero Concept para este 2024 en algún momento del 2024 para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Switch y PC y la verdad es que el juego está bastante bastante chulo en cuanto a los visuales porque recuerda mucho la estética una vez más de Street of Rage 4 que tanto ha puesto de moda en estos beat'n'up pero que la animación del juego no termina de convencerme lo que mola de este juego es que tiene también un toque de mecánica RPG la progresión del personaje y también tiene como que puedes elegir dos líneas temporales si os dais cuenta al cambiar la línea temporal cambiamos de personaje tenemos a la chica rubia en el futuro y a la chica morena lo que sería como en el pasado y eso mola muchísimo esas dos líneas temporales nos van a servir para tener diferentes técnicas contra los enemigos ya que ambas líneas temporales están como digamos así como interconectadas lo dicho un juego que me gusta bastante pero que a lo mejor la animación le falta un pelín un pelín y que tiene como digo muy 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 buena pinta y que creo que os puede molar que os puede molar bastante y este sería el resumen de estos 10 beaten up que saldrán en algún momento en el 2024 y que tengo en el radar si me he dejado alguno que os guste a vosotros dejadlo todo en la caja de comentarios ya sabéis que siempre os leo y que me gusta siempre que participéis y os recuerdo que ya está activa la opción de unirse al canal en donde podéis apoyar el canal de dos formas diferentes huyendo como tripulantes o uniéndoos como oficiales cada una con una serie de ventaja muchísimas gracias a los tripulantes y oficiales que estáis apoyando el canal la verdad es que sin vosotros esto no sería posible bueno espero que haya sido un vídeo que os haya servido para tomar nota para oye sacar ahí papel y lápiz y apuntar un montón de juego interesante y como digo pues nos vemos en el próximo viaje un saludo adiós 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 adiós